¿Qué puntos debes tomar en cuenta a la hora de ponerle nombre a tu negocio o a tu producto? Hoy hablamos de eso aquí en Vida de Nosotros. Hola amigos de Vida de Nosotros, gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerda darle like y compartir este video. Te habla Jessy Delgado, la artesana. Y como les había prometido, vamos a estar hablando sobre diferentes técnicas de venta. Y hoy vamos a comenzar con ese primer paso que se llama atención. Y un buen nombre a su negocio o a su producto va a capturar la atención de su cliente. Hay cinco puntos, he identificado para el día de hoy cinco puntos, que pueden ayudarlo mucho a desarrollar un buen nombre para su producto o para su negocio como tal. El primero es un nombre que se refiere a lo que yo voy a obtener cuando yo tenga ese producto. Un ejemplo de eso es Lean Cuisine. Yo sé que lo que yo voy a obtener es bajar de peso. Five Hour Energy, que sé que voy a tener cinco horas de energía dentro de ese bote. Y a eso me captura mi atención cómo lo voy a hacer y demás. Pues entonces yo le pregunto y comienza el proceso de venta. Pero ese nombre tan sencillo y que yo me identifico porque es lo que yo estoy buscando. Digamos que usted hace shampoo artesanal. Usted le puede poner cabello liso. Si el nombre de cabello liso para su negocio no le gusta mucho, pues entonces se lo pone a su producto, bien grande, cabello liso y bien pequeño. Pone Bye y el nombre de su negocio, en mi caso sería Bye Jessie Delgado. Porque mi nombre no tiene tanta importancia como despertar ese sentimiento de lo que yo estoy buscando. Yo lo voy a encontrar dentro de esta tienda o dentro de este negocio. Perdón, o dentro de este producto. La otra cara de la moneda, que es el segundo punto de eso, es identificar o señalar lo que yo quiero eliminar. Por ejemplo, no más piojos. Y ya yo sé exactamente de qué trata ese producto o de qué trata esta tienda. Y todo lo que yo voy a encontrar aquí es para solucionar un problema que yo tengo. Así que esa es la otra cara de la moneda. O sea, puedo identificar lo que quiero sentir o lo que quiero obtener cuando tenga el producto. O puedo identificar lo que quiero eliminar. Y son pasos bien sencillos. Johnson & Johnson tiene un shampoo que se llama No More Tears. Así que busque en las estantes, en las tiendas, en los productos que sí están bien establecidos. Y fíjese qué tipo de nombre tiene esos productos o esas tiendas a las que usted visita. Mundo de las bicicletas, mundo de los maestros. Usted sabe exactamente lo que usted va a buscar allí. Y eso ayuda mucho a iniciar el proceso de ventas. Otro punto más o menos que podemos, que logré identificar es la aliteración. Aliteración es cuando comenzamos dos palabras con la misma letra. Por ejemplo, mi línea se llama Bruja, pues sería Bruja Bella, o Bruja Blanca, o Bruja Buena, o Bruja Bonita. Son dos palabras que comienzan con la misma letra. Ejemplos de esto, Johnson & Johnson, Paramount Pictures, hay muchos que tienen la misma letra, American Airlines, que tienen la misma letra dos veces. Ahora tengo dos puntos extras de los cinco que voy a decir, que tienen una gran ventaja, que es completamente original, pero son más difíciles o toman mucho más tiempo de desarrollar. El punto número, el cuarto, es inventarse una palabra. Inventarse una palabra, pues inventa una palabra. La ventaja es original, nadie la tiene registrada en internet, es completamente suya, usted le pone el significado que usted quiera. El problema es que para mí como cliente no tiene ningún significado. Yo escucho Yahoo, ahora yo sé lo que es Yahoo porque es famoso, pero antes lo escuchaba y yo no sé de qué trataba. Yo no sé qué yo voy a encontrar ahí. No despierta ninguna emoción en mí, no despierta nada en mí porque yo no sé qué es. Eventualmente, Google, Yahoo, Lego, hoy por hoy sabemos lo que significa y despierta algo en nosotros. En Google sé que voy a encontrar información, Lego es un nombre más de cosas familiar, de juguetes, de niños, pero cuando no significa más nada, ese trayectoria es bien larga. Si lo logras, tienes un plus, plus, plus. Y el quinto punto es el otro lado exactamente de esa moneda, que es inventarse una palabra combinando dos. Por ejemplo, Groupon, que viene de grupo y de cupón. FedEx, de Federal Express. Hay muchas que son Walgreens, que viene de mercado en... Perdón, Walgreens es una palabra inventada. Walmart es una palabra compuesta, que Mars significa mercado. Y entonces, pues nuevamente, las dos palabras tienen que ver con lo que sea que usted va a encontrar en ese negocio, pero tiene la desventaja de que no significa nada. Y la otra gran desventaja de estas dos partes, de estos dos puntos, es que no sabemos cómo deletrearlo. Por lo tanto, no voy a saber cómo buscarlo. Así que si usted combina los nombres de sus hijos y le pone, pues perfecto, pero yo no sé cómo buscarte en internet. Y no significa nada. Para ti significa, pues imagínate, ¿verdad? Son tus hijos, pero para mí no significa nada. Y no sé, no me estás dando información sobre qué voy a buscar ahí. Pero, si te haces famosa y si logras ser una marca súper reconocida, tienes la súper mega ventaja de que es completamente tuyo. Así que queda de ti decidir. Ahora, cometemos unos errores cuando escogemos ese nombre. Pero para eso van a tener que estar pendientes a la próxima intervención aquí en Vida de Nosotros. Gracias. ¡Gracias!